para darle gracias por esta hermosa mañana, verdad que el Señor nos ha concedido, aleluya. Bendito Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana porque usted, Señor, es dueño de toda la gloria y toda la alabanza. Dios, gracias por permitir, Señor, estar en esta casa de oración, Señor, aquí en el Zapote. Dios, gracias, bendito Dios, porque usted es el que manda, Señor, bendición de los cielos, usted que manda, Señor, que abramos nuestros ojos en la mañana, Señor. Gracias porque nosotros solamente podemos acostarnos y dormir, pero no sabemos si vamos a despertar y ver el nuevo día. Te doy gracias, Señor, y toda la alabanza sea para usted en este día. En el nombre de Cristo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Así, hermanos, vamos a continuar, hermanos, y estamos cada uno de nosotros con nuestra Biblia, verdad. Vamos a ver un pasaje bíblico que se encuentra en los Salmos. Dios los bendiga, hermanos. Siempre le digo los Salmos porque a veces, mientras lo buscan, yo después les digo el Salmo, verdad. Salmos, capítulo ocho. Habíamos uno muy diesto, ahora queremos la Biblia, y ahí es, verdad. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para casi muchos de esos. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Así vamos a estar abriendo el pasaje bíblico, hermanos, en Salmos, capítulo ocho, y le damos lectura cuando usted glorifique a Dios con amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que mamán. Fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Amén. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Seis. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice el último versículo, que es el 9, dice, O Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Así, hermanos, el nombre de Dios, hermanos, es sobre todas las cosas. ¿Cuántos le alaban a Dios con un aplauso, hermanos? Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque hay grande su gloria sobre toda la tierra, hermanos? No sobre Zapote solamente, ¿verdad? Sobre toda la tierra. Aún a donde usted no ha visitado todavía, el Señor está ahí orando y mandando mensajeros. Aleluya, le bendiga. Vamos a cantar unos coros, hermanos, para dejarle el mensaje al que va a predicarnos, ¿verdad? Ahorita yo no estoy predicando, es de lo que le diga. Vamos a cantar unos coros, ¿verdad? Dios los bendiga. Amén. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Oye, Señor! ¡Aguanta, guanta! Este es el grito, hermanos. ¡Aguanta, guanta, guanta! ¡Aguanta, guanta! Y hace un grito, hermanos. ¡Aguanta, guanta, guanta! ¡Aguanta, guanta! ¡Aguanta, guanta! Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canto de predicar Se salgan los enfermos que ya traen Y calma la tempestad Y yo me alabaré, y yo me alabaré Y yo me alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo me alabaré, y yo me alabaré Y yo me alabaré, diciendo gloria a Dios En esta reunión Cristo está Que me ha prometido estar Dos de dos o tres, en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Más de tu casa sobre la roca Que Jesús Cristo te ayudará Más de tu casa sobre la roca Que Jesús Cristo te ayudará Y yo me alabaré, y yo lo siento en mí Y yo me alabaré, y yo lo siento en mí Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Venceré, vencerá, venceremos, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. No soy gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. No soy gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el Salvador de la vida, me dejó de este gozo, del que yo quería. Pero un día Cristo, el Salvador de la vida, me dejó de este gozo, del que yo quería. Este gozo no va a parar, no va a parar, este gozo no va a parar, este gozo no va a parar. Porque está dentro de mi corazón, el fuego cae, 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 los males salen, salen, y los creyentes salen, al Señor. ¡Sí! El fuego cae y cae Los malos salen, salen Y los creyentes Salaban al Señor Dios los bendiga hermanos Yo lo acabo de seguir con otro alavance hermanos Porque ahorita viene la acción de gracias Vamos a cantar Este canto lo canta Un hermano de por aquí, se llama Samuel Dos cosas te han mandado Aleluya 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 Padre Dios Padre Dios Dios vive Gloria al Señor Aleluya Gracias Señor Bendito eres Dios, gracias Aleluya 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 Estas canta Unas dos cosas te han mandado Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¿Por qué te ha hallado? Te quiero decir cuánto te amo Aunque yo no te pueda ver A ti te canto Un poquito más arriba, por favor ¡Aleluya! ¡Gracias por ver! Hoy soy tan feliz porque te he hallado Te quiero decir cuándo te amo Aunque yo no te pueda ver, a ti te canto Soy feliz pues te siento junto a mí Te dedico mi canto y mis temas Mis poemas a ti escribiré Gritaré lo que en mí significa Pues no puedo callar lo que hay en mí Bien, 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 señor ¡Alábale que vive! ¡Alábale que vive! ¡Qué triste vivir cuando no estaba! En mi soledad triste lloraba No le hallaba yo sentido a mi vida Soy feliz pues te siento junto a mí Te dedico mi canto y mis temas Mis poemas a ti escribiré Gritaré lo que en mí significa Gritaré lo que en mí significa Un buen aplauso al Señor ¡Aleluya! Cualquiera que Él, ¿verdad? ¡Aleluya! 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 no tienen el afecto de ser conscientes y fallamos, fallamos porque el hombre falla, la mujer falla gloria a Dios, pero aquí estamos, primero Dios, el misericordia, el misericordia de nuestro Dios Padre porque yo pues, el evento que se le hizo por allá, yo estuve esperando por todos los que conozco y porque no conozco a él, entonces, allá se encontraba mi hijo, Immanuel Palafó Domínguez ¿saben lo conozcan hermanos? ah bueno, que bueno, poquito, pero él los quiere a todos igual y mucho y mucho porque él, él tiene misericordia tratada a todos ustedes, aleluya, gloria a Dios entonces, pues yo, yo le voy pisando un poquito la huella a él porque, nuestro Señor Jesucristo va adelante aleluya, gloria a Dios Padre yo me gozo hermanos, yo me gozo porque, este, también no estoy bien de salud hermanos pero, me oyen hablar, me oyen estar aquí, porque dicen, dicen, está, tiene la salud buena no, pero, misericordia grande y poderosa, que aquí me tiene y, 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 y Dios es grande y poderoso para, 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 este, él tiene misericordia para, 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 para ustedes, aleluya, gloria a Dios Padre porque, a mí, cuando yo, tengo el micrófono aquí, me gusta me gusta, me gusta hermano, sentir lo que yo siento y, 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 cuando lo tienen, los que están brincando digo yo, ellos sienten lo que sienten y saben lo que saben y tienen el amor que tienen para nuestro Señor Jesucristo, grande y poderoso gloria a Dios entonces, yo, pues sé poco hermano eh, para mí es que también, un poco de la vista pero, aquí estamos hermano entonces, eh yo no me doy, y ni me va a dar me vengo a ir a la casa si no me trae primero Dios, grande y poderoso este, él tiene poder grande, 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 grande gloria a Dios Padre gloria a Dios Padre tal vez, ustedes hayan oído una madre para, es una para acá ustedes lo han oído hermano bueno, vamos, vamos, vamos para que la oigan bien aleluya 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 a Dios alabanza grandes y poderosas a nuestro Señor Jesucristo aleluya grande es tu poder Padre grande es tu poder Padre tú ves a una madre como todo el ser humano la amaba tanto y con ella muy feliz mi madre fue la que me ha lumbro el camino mi madre fue hacia el templo me llevó por el amor aleluya a mi madre a mi madre yo bebé al quiso río y el baño se la pa'l y allá en el cielo y allá en el cielo a mi madre yo bebé aleluya a mi madre alabanza 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 La regla de Dios, y el amor de Jesucristo, bien grabado, te quedo en mi corazón. La regla de Dios, y el amor de Jesucristo, bien grabado, te quedo en mi corazón. El amor de Jesucristo, bien grabado, te quedo en mi corazón. La regla de Dios, y el amor de Jesucristo, bien grabado, te quedo en mi corazón, bien grabado, te quedo en mi corazón. La regla de Dios, y el amor de Jesucristo, bien grabado, te quedo en mi corazón, bien grabado, te quedo en mi corazón. La regla de Dios, y el amor de Jesucristo, bien grabado.